El Día de la Paz El Día de la Paz El Día de la Paz ¿Qué buce? ¿Sos vos? Casi flaco ¿Qué hace mermando en casa a estas horas? ¿Y vos cuando te diste cuenta que estaba...? ¿Pasó algo, Doña? ¡Murió Lorenzo! ¡Yo estoy vivo! ¡Estoy acá! Dicen que fue sobre dos ¿Droga o Viagra? Esto es una pesadilla, Pigulli ¿Me querés explicar qué está pasando acá? De haber sabido que era la última vez Bueno, Vero, una vez más, una vez menos Era mi papá, yo lo quería mucho Ya está, ya basta, 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 ya está Ya se murió Ya no tenés que simular más Yo no las puedo dejar solas ¿Viste como me quieren? Es que absurda que es la vida, Che ¿Por qué lo decís? ¿Que qué sentido tuvo la vida de mi hermano? ¿Que me van a olvidar? No ¿Por qué no se podrá revolver? Empezar todo de nuevo, digo yo ¿Para qué? Para volver a meter la pata en lo mismo pozo ¿Qué sé yo? Enzo ¿Estás aquí? Yo sé que no fuiste feliz conmigo Es otra cosa, gordita Yo tampoco ¿Sabes lo que pasa, Nero? Como poder podés quedarte Nadie te lo prohíbe Pero no te lo recomiendo ¿Y a dónde vamos? Decidite, macho Este tango termina Ya, ya No 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 No